Hola a todos, voy a hacer el tutorial de mangas con costura francesa. Próximamente haré el de la falda de pliegues, pero este lo tenía ya prácticamente en marcha, pero muy prontito os haré el de la falda de pliegues. En la encuesta os ha gustado bastante la propuesta, así que no os preocupéis que muy prontito lo tendréis hecho. Comentaros que antes de poner la manga con costura francesa, como el resto de la blusa también va a tener este tipo de costura, tenemos que tener listo lo que son las costuras laterales y también los hombros, también con costura francesa. ¿Cómo se hace? Es muy fácil. Voy a hacer la costura francesa uniendo la manga y así veréis lo sencillo que resulta. Ahora tomaremos la manga y uniremos los laterales, teniendo en cuenta que si hiciéramos una manga normal, sin costura francesa, de las que sobrehilamos y colocamos, haríamos la costura por el revés. Pero como lo que vamos a hacer es una costura francesa, vamos a hacer la costura por el derecho. Esto es muy importante, no nos podemos equivocar en esto. Ahora vamos a hacer la costura del lateral, por el derecho. Pasamos la costura. Ahora nos ayudaremos de esta base para planchar mangas y colocaremos ahí la manga que acabamos de coser. Y abriremos la costura. ¿Por qué es importante que hagamos esto? Pues porque de esta manera nos dejamos la costura que acabamos de hacer bien planita, bien asentada, abierta, para que quede mucho mejor a la hora de hacer la costura francesa. Lo que vamos a hacer es reducirla. En lugar de 0,5, que ya es poco de por sí, vamos a dejarla a 0,3. Porque si la dejáramos a 0,5 necesitaríamos para cubrirla después con la costura francesa más tejido. Entonces podemos dejar una costura francesa fina si rebajamos bastante esta costura. Entonces vamos a dejarla a 3 milímetros. Bueno, y ahora que tenemos recortada la costura, vamos a pasar a hacer lo que es la costura francesa. Vamos a empezar a formarla. Y para eso os recomiendo que paséis un hilván. ¿Podéis hacerlo sin hilván? Sí. Pero yo sinceramente os lo recomiendo. Sobre todo, ya os digo, en tejidos, en blusas, en prendas que son finas, os recomiendo el paso del hilván como algo imprescindible. Lo que vamos a hacer es tomar, en este caso, este es el lado del derecho, pero hemos pasado la costura por el lado del derecho. Entonces, como vamos a formar ahora la costura francesa, vamos a hacerlo por el lado del revés. Entonces, le damos la vuelta y tomamos la costura. Ahora agradecemos que esté todo muy planchado porque nos permite lo que vamos a hacer ahora, que es pasar el pespunte y que nos quede perfecto. Entonces, vamos pasando un pespunte, teniendo en cuenta que si hemos dejado la costura a 3 milímetros, pues podemos pasarlo a 0,5 por ejemplo, sin ningún problema y sin miedo de que nos quede a la vista partes de la costura. Ahora, como veis, queda perfecto. No se ve ninguna rebaba de la costura que tiene que quedar totalmente oculta. Lo que os decía, con tranquilidad, pasando un hilván que nos delimitará la zona por la que pasaremos después el pespunte. Una vez que tenemos el hilván, vamos a pasar al pespunte. Ya tenemos nuestro pespunte que ha formado la costura francesa. Ahora, damos vuelta la manga y vamos a plancharla. De nuevo, vamos a utilizar la base para planchar mangas. Sobre todo para mangas que son estrechitas, como en este caso, funciona fenomenal este tipo de accesorios de planchado. Y os lo recomiendo. Ya tenemos bien planchada la costura de la manga y ahora vamos a aplicarla al cuerpo de la blusa. Siempre que vamos a colocar mangas, necesitamos tener muy bien delimitados los aplomos. Entonces, como voy a pasar varios pespuntes, la costura francesa es lo que tiene, voy a pasar esos aplomos directamente sobre la tela con un hilo de hilvanar de un tono de bastante contraste. Para saber que son aplomos que he pasado justo antes de coser las mangas. Los dejamos bien asalados. Son importantes en este caso. Luego, también tenemos que tener en cuenta que necesitamos darle un ligero fruncido a la copa de la manga para que siente mejor en el hombro de la blusa. Entonces, lo que vamos a hacer es delimitar también el lugar hasta el que vamos a llegar con esos ligeros frunces. Y de la misma manera, vamos a pasar también unas pequeñas señales para indicar estos puntos. Estas son una serie de precauciones que nos van a venir muy bien una vez que tengamos la manga lista para colocar. Como queremos que nuestras dos mangas sean completamente iguales, vamos a hacer lo mismo en las dos mangas. Para ello, las vamos a encarar. Entonces, colocamos revés de la tela con revés de la tela para que sean completamente iguales. Hacemos coincidir las costuras y también las señales. Y las pasamos de una manga a otra. Ahora, lo que vamos a hacer es pasar un pespunte desde estas señales que hemos hecho en la manga, todo alrededor, hasta llegar a la otra señal. Vamos a pasar un pespunte un poquito flojo que nos permitirá fruncir. También podemos hacerlo a mano. Como os digo, es un pespunte ligero que nos permita fruncir. Podemos pasar un segundo pespunte, un poquito más por debajo, porque así nos quedará mejor repartido el frunce. Digamos que es pasar un pespunte paralelo. También de las mismas características, bastante largo. Ya tenemos nuestros pespuntes para fruncir y ahora tiramos del hilo para conseguir ese efecto. Y ahora lo que vamos a hacer es encarar el cuerpo, que ya tenemos también con costura francesa, tanto como el hombro, que hemos hecho de la misma manera que hemos hecho la costura lateral de la manga. Entonces, lo que vamos a hacer es encarar la zona donde va a ir colocada la manga. Colocamos los dos hombros que coincidan, ya veis, aquí tenemos las costuras francesas, todo hacia adentro, ya colocado. Y entonces, tomamos alfileres y vamos colocando la alfiler del cuerpo encajada. La costura lateral que coincida con la costura lateral del otro lado. Colocamos un alfiler, vamos viendo que coinciden. Vamos colocando alfileres. Entiendo que hay personas que a lo mejor no hagan este paso, pero yo considero que es un paso importante y os lo recomiendo. Ahora lo que vamos a hacer es pasar una señal. Esa señal nos va a venir fenomenal a la hora de montar la manga, porque vamos a tener una guía que nos va a indicar sobre dónde debemos colocarla para que nos queden los dos lados iguales. Tomamos de nuevo hilo de ilvanar, que puede ser el habitual que usamos o uno que tenga más contraste. En este caso yo estoy utilizando este de color ganate, porque quiero diferenciarlo de otras señales que pueda tener de cuando han pasado los puntos flojos, etc. Estamos usando un ilvan que tiene que ser separado, aunque tengamos estas dos piezas juntas, tenemos que hacer un ilvan separado. Eso es importante, porque una vez que desdoblemos la prenda, este ilvan que significa nuestra guía para montar la manga, tiene que quedar suelto. Por tanto no tenemos que coger las dos telas, sino simplemente una. Y vamos pasando lo que os digo, este ilvan, hay que intentar pasarlo lo más recto posible, pues como queremos que nos quede después cosida la manga, porque va a ser sobre el que la vamos a coser. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Así vamos a ir pasando el ilvan o señal de la otra parte del cuerpo para montar la manga. No traspasar una de las telas, porque es una señal que pasamos solamente por una de las piezas, no por las dos. Ya veréis que bien nos va, esta señal bien pasada para colocar después las mangas con una referencia que es 100% segura. Y como veis, tenemos un ilvan que nos marca en las dos sisas por donde colocar la manga. De esta manera no nos vamos a equivocar seguro. Recordad que si fuéramos a poner esta manga en esta sisa, actuaríamos así. Trabajaríamos dándole la vuelta y empezaríamos a colocar de esta manera. Es decir, derecho con derecho y trabajaríamos pasando un ilvan o preparándola con alfileres por el revés. Pero en esta ocasión queremos hacerlo con costura francesa. Y eso quiere decir que vamos a trabajar sacando la costura por el derecho, como hemos hecho con los laterales de la blusa. Exactamente igual. Entonces lo que tenemos que hacer es ir poniendo alfileres, ir colocando los alfileres, pero por el derecho. Entonces colocamos la manga que le damos la vuelta y la colocamos. Hacemos coincidir las costuras francesas que hemos hecho para laterales y para la manga. Y entonces lo que vamos a hacer es hacer una unión, pero por los derechos. Y hacemos lo mismo por el otro lado. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Ahora vamos a repartir el frunce que lleva en la parte superior la manga. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer coincidir la marca que lleva central la manga con el centro del hombro. Dirigimos la costura francesa del hombro hacia la espalda. Y colocamos ese centro con el centro de la costura del hombro, lo unimos. Eso es algo que no va a variar. Luego ya lo que tenemos que hacer es repartir el tejido fruncidito para que se nos ajuste a lo que es nuestra sisa. Tenemos que hacerlo coincidir perfecto. En este caso la manga la verdad es que ajusta bastante. Simplemente es una ligera holgura y nosotros le damos lo que necesite. Siempre, ya sabéis, como referencia tenemos que seguir el hilván rojo. Repartimos un poquito. En este caso es que el frunce es casi inexistente. Hay veces que hay más frunce, que es más complicado. Pero bueno, siempre guiaros por eso, por unos puntos fijos y luego esa zona la repartimos, la acomodamos de alguna manera. Bueno, ya lo tendríamos prácticamente en orden. Ahora lo que vamos a hacer es pasar un pequeño hilván. No nos cuesta nada y nos aseguraremos que la manga nos va a quedar mucho mejor. Como os decía. Ahora hilvanaremos la manga por donde la hemos colocado y la prepararemos para coser la máquina. Ya tenemos preparada la manga. Y cuando cosamos, lo que vamos a hacer es pasarla como medio centímetro por dentro. ¿De acuerdo? Para tener ese medio centímetro que luego nos servirá para poder dar la vuelta. Entonces, tener en cuenta eso. Lo coseremos medio centímetro por dentro. Ahora iremos haciendo un pespunte por la manga, por la zona que hemos indicado. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar limpio lo que es la zona de los hilvanes. Vamos a quitarlos todos ya. Por último, lo que haremos será recortar y dejar, como hemos dicho antes, a unos 3 milímetros. O sea, dejaremos la mínima costura que podamos para luego darle la vuelta. Asentada. Como veis, está cortada. Dejando escasamente unos milímetros. Vamos a ir planchando y preparando esa costura. Aprovechando que la vamos planchando, podemos ir colocando alfileres por donde irá definitivamente. Ya sabéis, a medio centímetro. Haremos un hilvan y ya solo nos quedará coser a máquina. Música 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 Música